un celular no hay más semencia no hay más semencia no hay más semencia ¿por qué te escuchan a ti? pregúntale a ella ella dice que tú le desplazaste le dividió supuestamente de tú y el le trajo a la doctora la persona que sabe de tú supuestamente ven conmigo no te empiezan a entendernos Simba Simba no soy yo no me vencamos no soy yo y la otra persona que te acompañaba ¿cuál es? Música Música